Tu amor, no sé qué le pasa, no sé qué le has hecho a mi corazón. Me tienes loco por tu amor, me envenenaste el corazón. Que ya no sé qué voy a hacer, si perdería tu querer. Me tienes loco por tu amor, y me has llenado de pasión. Que ya no sé qué voy a hacer, si dejas de ser mi mujer. ¡Gracias! 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 You know what, they don't give you enough.